Lagrimón, como es conocido este hombre, engaña hasta tres veces en el día a incautos que transitan por las calles de Bucaramanga. Su estrategia es simular que tiene un accidente con los postres que vende y se tira al suelo a llorar. Él va caminando y tumba, se hace que el carro lo accidenta y tumba la bandejita y entonces se sienta a llorar. Y llora y llora y llora y conmueve el del carro, el del carro ese le botan 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos. Un ciudadano logró increpar al falso vendedor ambulante, pero su respuesta lo dejó perplejo. Lagrimón dice ser el mejor actor y se enorgullece de engañar a la gente. Ya tienen el gusto de que tienen un talento en Bucaramanga tan bueno. No entiendo por qué las críticas de esto cuando yo soy el talento más grande de mi país en Bucaramanga. Los conductores, sus principales víctimas, califican al hombre como deshonesto. Muy mal hecho porque no se está dando a valer el trabajo a los demás. Engaña a la gente, pero como la gente ya se está dando de cuenta, pues no le están haciendo caso ya. Sus acciones, según los vendedores ambulantes, han repercutido en sus ventas. Bastante, pero ¿cómo hace uno ahí? Claro, porque de igual forma uno tiene que ganarse la plata sudándola, no de esa forma, engañándolo. Por las carreras 27, 33 y 34 de Bucaramanga circula el hombre, a quien las autoridades no pueden procesar por falta de denuncias formales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!